Bien, está con nosotros Andeiri, gerente general de Seminarium. Se está preparando para los días 13 y 14 de julio, es decir, del próximo mes. Ya es este el décimo congreso anual de marketing, repito, 13 y 14 de julio, esta vez en el Westin Libertador. Y bueno, se desarrolla en un contexto en el que el tema vinculado al marketing, a la marca, a la imagen, ha resultado muy importante en los últimos días, los últimos meses, las últimas semanas, debido a la campaña política. Aunque, sin embargo, las tendencias, digamos, mundiales son tendencias mucho más, tal vez, desarrolladas que las que hemos visto en la campaña presente. Creo que el contexto nos llama a preguntarnos si los peruanos estamos o no a tono, estamos o no al día en cuanto a las nuevas tendencias a nivel mundial, de todo tipo. He puesto la campaña electoral como un ejemplo, pero de todo tipo en lo que a marketing se refiere. Gracias, Sam, por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco, este ya es el décimo congreso anual de marketing. ¿Qué hay con respecto a los eventos anteriores, expositores, un poco cuál podría ser el gancho para aquella gente que quiere, que le gusta el marketing y quiere enterarse un poco más de qué se va a tocar aquí? Bueno, como en los nueve años anteriores, este décimo congreso también va a tener expositores internacionales con lo que es la vanguardia a nivel mundial del marketing, ¿no? Este es un congreso que tú lo puedes poner en cualquier parte del mundo y va a ser un excelente congreso de marketing con todo lo que hay nuevo a nivel mundial. Siempre aterrizamos también con casos locales, con expositores locales, que nos den un poco la visión del peruano, ¿no? Sobre todo ahora que el peruano está cambiando tanto, que está volviendo un poco a sus raíces, pero a la vez está globalizando, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco al nuevo peruano. A nivel local, ¿quiénes están como expositores y quiénes vienen de fuera? A nivel local vamos a tener tres expositores que van a hacer un panel de quién es el nuevo peruano. Va a estar Armando Andrade, va a estar Ricardo Cueva de Ipsos y va a estar Sandro Venturo de Toronja, Armando de Pragma. Y ellos van a hacer un análisis de por qué está cambiando el peruano por todo lo que es este crecimiento económico que tenemos, esta globalización, pero a la vez este retorno a las raíces. El peruano ya no tiene vergüenza, claro, ya no tiene vergüenza de ser peruano, al contrario, ya se viste otra vez con cosas típicas, las mujeres también nos ponemos a veces cosas muy peruanas, ¿no? Entonces, es un poco el análisis de eso. Vamos a tener también a Gianfranco Polastri, el gerente general de Google, que va a presentar un estudio que por primera vez se hace en Perú sobre las tendencias de compra por Internet de los peruanos, ¿no? Que se ha hecho en otros países, pero nunca se había hecho acá. Como expositores de fuera viene Jürgen Klarik, él es el expositor principal del Congreso. Él trabaja sobre temas de neuromarketing y temas de las emociones en cuanto al marketing, ¿no? Cómo llegar al consumidor a través de sus emociones. Jürgen es un antropólogo, entonces él conoce mucho a las personas. Y además el título creo que llama bastante la atención, es decir, el título bajo el cual se desarrolla el evento, que es ¿Quién entiende a los peruanos? Un poco lo que conversábamos hace algunos minutos respecto a cómo es que, cuál es el análisis adecuado y por lo tanto cuál es el resultado de ese análisis que te va a llevar a determinadas tendencias que no solamente pueden ser tendencias globales, sino que pueden, mejor dicho, tendencias a nivel marketing en Perú, tomando en cuenta elementos peruanos, sino que tienen que también aunarse a algunas tendencias mundiales y con una combinación de eso luego de un chocolateo, ¿no? Sacar algo que realmente le sea atractivo al peruano, que en términos de marketing no necesariamente le va a ser atractivo a otro ciudadano o viceversa, ¿no? Sí, para esto también estamos trayendo a Álvaro González Alorda, es un español especialista en innovación en marketing, ¿no? Porque muchas veces uno sigue haciendo más de lo mismo sin darse cuenta que el consumidor ha cambiado o mandan el enlatado a una empresa transnacional, le mandan el enlatado de afuera y lo aplican tal cual. Entonces, quizá el consumidor no es igual, quizá está buscando otras cosas, ¿no? Entonces, este tema de innovación en marketing también nos va a hacer el mirar más ampliamente y el buscar otras opciones, ¿no? Son dos días de evento, ¿no? Sí, 13 y 14 de julio. Ok, las inscripciones me imagino solo en la misma página web de Seminarium. ¿Hasta cuándo puede uno inscribirse? Hasta que se agoten los cupos. Hay cupos limitados. Claro. ¿Han pasado dos años que han tenido que cortar antes, muchos días antes de...? Exactamente. En el Congreso de Ritual, por ejemplo, este año hemos tenido que cortar 10 días antes porque ya no teníamos más espacio físico, ¿no? Y ahora sí, los expositores están excelentes. Por ejemplo, el cierre del Congreso va a ser con Susy Orbach. Ella es una psicoanalista que trabaja todos los temas de mujer, de bulimia, de anorexia, etc. Y toda la presión que ponen los medios, ¿no? Porque las mujeres se vean muy bien, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema también muy interesante. Voy a dar algunos de los temas que se van a tocar el día miércoles. La ciega carrera de los mercadólogos, ese es el primer bloque. En el segundo bloque, las verdades y mentiras del neuromarketing. ¿Quién es el nuevo peruano? Tercer bloque. Luego viene en el bloque cuarto, marcas del futuro. Y el día jueves, que es el último día, es innovación y marketing. Marketing 2.0, el nuevo momento de la verdad, redes sociales en el Perú, casos latinos exitosos en marketing. En fin, cambiar el rostro, la belleza, la historia de Dove. En fin, hay mucho de teoría, pero mucho también de práctica, que es lo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tener varios casos. Un caso también de redes sociales, que es algo que aquí se está viendo poco, pero que ya está funcionando. Entonces vamos a tener un poco de teoría de lo que son redes sociales, porque hay muchas empresas que todavía no saben cómo entrar. Y un caso exitoso que ha sucedido en Perú, ¿no? Entonces, para que vean que se puede hacer realmente. Además, el crecimiento del mercado, el crecimiento de la economía exige que los marketeros trabajen más en pos, es justamente de ganar a ese cliente que cada día tiene más estímulos, no solamente de parte de las redes sociales, de la televisión, sino de las mil y un formas de comunicarse que hay hoy, ¿verdad? Claro, y además, el cliente ya no es uno. Hace 20 años, 30 años, el cliente tenía una sola personalidad, o era un ejecutivo, o era alguien más relajado. Ahora, en un mismo cliente tienes todas las personalidades. Tienes al ejecutivo, tienes al que hace deporte, tienes al papá que va con sus hijos el domingo al parque, al que está con el iPad, con cosas tecnológicas. Entonces, en una misma persona vas a encontrar muchos perfiles. Y puede ser para algunos más fácil llegar a ellos y para otros más difícil. Gracias, Sam, por acompañarnos. Gracias. En el evento. Repito, 13 y 14 de julio del Hotel Westin Libertador. Y las inscripciones las encuentran, o los datos de cómo inscribirse, cuánto cuesta el evento, etcétera, en la página web de Seminarium, que es www.seminarium.com.pe www.seminarium.com.pe Gracias, Sam. Muy amable. Anne Bailey, gerente general de Seminarium, ha estado...